¿Sabes una cosa? Eres super chachi al dar una fiesta tan como que guay. Mulan, lo siento mucho. Ha sido horrible, me ha torturado y me ha quitado la limonada. ¡Qué gatito marr... ¡Ja, ja, ja! ¡Bromeaba, guiñaba el ojo del parche! No, no me gusta la ayuda, no. Va en contra de mi religión, soy... soy no ayudiano. ¿Cambiar de representante? Pero... pero... ¿y la feria? ¡Mi primo Ernie ya lo ha organizado todo! ¡Es la gran oportunidad que habíamos soñado! ¡La gloria y la fortuna nos esperan, racho! Muy bien, ya tenemos plan. Seis gemas, tres equipos, una oportunidad. Voy a necesitar la otra. Comandante Hazorn, ya sabes lo que opino de los novatos. Lo mismo que de los pilotos automáticos. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Puedo hacer algo por usted, señor? No ayudan, solo complican las cosas. Estoy mejor haciendo las cosas solo. Y... ¡Sí, pero a qué estas noyas son tan amables que mandan un átun cop de más! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah!